Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer, miren, estas preciosas ligas, felpas o como ustedes las conozcan, miren, para el cabello. Para comenzar, los materiales que necesitaremos serán lana delgada de 3 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 3.5 milímetros. También estaremos usando una liga del cabello y unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un nudo. Ya cuando tengamos nuestro nudo listo, miren, vamos a poner nuestra liga, pasamos el gancho por debajo, sacamos así la liga y cerramos. Ahora vamos a ir escondiendo este trozo de hilo a medida que vayamos haciendo los puntos. Vamos a comenzar a hacer puntos bajos hasta cubrir por completo nuestra liga. Metemos la aguja, sacamos así de esta manera y cerramos. Metemos, pasamos hacia adelante y cerramos. Y así nos irán quedando todos estos puntos bajos hasta que lleguemos al final. Una vez tengamos completamente cubierta nuestra liga, miren, no importa la cantidad de puntos que tenga, ahora lo que vamos a hacer lo vamos a unir con punto deslizado, pero aquí tenemos, como pueden ver, las dos partes de este punto. Vamos a usar solamente una parte, la de enfrente. Ahí vamos a meter nuestro gancho y cerramos con punto deslizado. Ahora levantamos una, dos cadenas, lazada y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Pasamos una vez y dos veces. Ya tenemos dos puntos en el mismo lugar. No pasamos al siguiente y hacemos lo mismo. Vamos a tejer solamente en un lado, en esta parte, miren, del frente. Pasamos, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Esto vamos a estar haciendo en todas las cadenas hasta que lleguemos al final. Una vez terminada toda la vuelta, miren como nos irá quedando, ya llegamos al final. Ahora unimos en la tercera cadena con punto deslizado. Si quieren pueden cortar la lana y amarrar o si no, solamente lo giran y se deslizan, miren, por el mismo punto. Toman una parte de aquí atrás y se van deslizando poco a poco, se deslizan otro punto. Esto es para no cortar la lana. Y ahora vamos a comenzar a tejer en la parte de atrás de la cadena, miren, como la pueden ver aquí. Ahora vamos a hacer tres cadenas, o perdón, dos cadenas, lazada y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Ya tendríamos dos, nos pasamos, miren, a la siguiente parte y hacemos lo mismo. Uno y en el mismo lugar dos. Así vamos a estar haciendo. Lo mismo que hicimos en este lado de la cadena, lo vamos a hacer en el otro lado. Dos puntos altos en cada una de las cadenas hasta llegar al final. Una vez lleguemos al final de la segunda vuelta, miren como nos quedó. Ya solo nos quedaría unir en la tercera cadena con punto deslizado y cortar la lana. Una vez listas, así nos quedaron, miren. Quedan súper lindas. Las podemos hacer en muchos colores para regalar, para niñas, para grandes, para lo que a ustedes les guste. Coméntenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!